Se necesita una postra de gracia, una postra de gracia A mi paticha de arriba y arriba Y un grito para hacer vida Como te gusta, como te gusta Y entre, oye a ver mi, la lluvia está Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una postra de gracia Una postra de gracia para mi patir, para arriba y arriba Para arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, ba, ba